Hola equipo, esto es Premisa Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Colombia venció a Paraguay 1 por 0 en el último partido del Grupo B de la Copa América. Con gol de Gustavo Cuellar, la selección Colombia completó tres partidos ganados sin gol en contra. James Rodríguez deslumbró a los asistentes al Estadio Arena Fontenova tras hacer un pase de tres dedos que cayó en los pies de Luis Díaz, quien remató e hizo gol, pero el VAR anuló su tanto debido a una supuesta mano con la que bajó el balón. Esta acción recuerda al pase de tres dedos que también le hizo James Rodríguez al jugador Duván Zapata para marcar el gol del triunfo ante la selección de Qatar en la fecha 2 del Grupo B de la Copa América. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.